Vamos a hablar de un gran operativo que viene desplegando la Policía Federal Brasileña, de hecho que lo vienen haciendo ya desde hace varios días en diferentes rubros, siempre relacionado al tema de tráfico internacional de drogas, lavado de dinero y también otros tipos de hechos. ¿Por qué en este caso tiene conexión con Paraguay? Porque de alguna manera de Pedro, Juan Caballero salían los cargamentos de droga dentro de cubiertas. Eso es al menos lo que resalta, es una gran organización, al menos 35 órdenes de captura fueron libradas en las últimas horas. El procedimiento estuvo a cargo de la Policía Federal. En la Policía Federal hablamos de varios estados que forman parte de esta intervención desde Paraná hasta Río de Janeiro. Como decíamos, sigamos en la imagen de la cubierta, fíjense ustedes, porque esto ellos utilizaban para poder cargar la droga y así poder llevar a territorio brasileño. Eso es al menos lo que derivó de esta investigación. Fíjense, todo lo que se había incautado. Ya enseguida voy a mostrarle de vuelta lo que es los neumáticos. Ahí está, fíjense. Dentro de estos neumáticos ellos cargaban, acomodaban y llevaban una buena cantidad de estupefacientes y hacían viajes de forma constante. Entonces, la investigación reveló que esa era el modus operandi y que salía generalmente desde la capital de la Mumbai. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!